Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática bien hoy les voy a explicar en un tutorial cortito que son los requisitos de hardware y cómo interpretarlos bien normalmente nosotros digamos la parte dura de nuestro ordenador el hardware pues que se compone pues de tarjetas de vídeo tarjetas de sonido memorias placas discos duros etcétera pues tenemos digamos de una gama sea más alta o sea más baja entonces por ejemplo cuando queremos instalar un programa nuevo o un sistema operativo nuevo pues nos pide unos requisitos de hardware que en teoría nos pide un mínimo pero que a veces ese mínimo pues nos puede llegar a desesperar porque con ese mínimo corre el sistema operativo o el programa pero vemos que va muy muy lento entonces hasta qué punto es fiable cuando nos dicen por ejemplo este sistema operativo funciona con tanta memoria ram o con tanto con tal procesador pues siempre es conveniente antes de arriesgarnos a comprarlo investigar un poco por internet si realmente eso es verdad que va así que va a ir fluido etcétera bien vamos a ver por ejemplo un ejemplo con la última versión del windows 10 creators update los requisitos que pedía bien como ven ahí en pantalla los requisitos que él pedía eran un procesador de un gigahercio un procesador de un gigahercio es un ordenador de hace ya bastantes años de hace diez años o sea por ejemplo un pentium un pentium 4 tenía 3 gigahercios o sea incluso estamos diciendo de algo más anterior evidentemente ese procesador va a ser muy pobre para cualquier sistema operativo para un windows xp no para un windows 7 andaría un poquito justo entonces para un windows 10 a mí me parece poco pero claro el sistema igual funciona puede ir lentísimo memoria ram nos dice un gigabyte para versión de 32 bits o dos gigabyte para 64 bits yo le digo que si el windows 10 si no tiene un mínimo de 3 gigas va a ir justito va a ir justito porque se va a ir que hay procesos que se nos van a eternizar a no ser que le añadamos algo como un disco duro de los nuevos sólidos ssd que claro como la velocidad de transferencia es muy rápida pues sí que nos va a mejorar algo pero en mi opinión tres o mejor cuatro y ya dependiendo de si nos vamos a dedicar al tema de vídeo o algo ha sido photoshop o cosa más eso ocho o dieciséis bien espacio en el disco duro bueno nos dice 16 gb para 32 bits o 20 gb para 64 bien bueno eso cualquier disco duro de hoy lo va a tener eso no tenemos problema tarjeta gráfica claro nos dice una tarjeta gráfica que aguante el direct x 9 cualquier tarjeta de eso lo aguanta casi hablamos de tarjetas de hace diez años ya lo aguantaba que problema tenemos pues el mismo que si queremos por ejemplo usar un juego o dedicarnos a algo de photoshop etcétera pues va a ser muy pobre entonces que menos que tener una tarjeta de vídeo que tenga por lo menos un giga de ram de memoria si puede ser más mejor y luego la pantalla en principio nos dice que una pantalla con resolución de 800 x 600 la verdad es que esa resolución ya se usa muy poco y cualquier pantalla que tengamos va a ser más que eso mínimo 1024 o 768 o si ya queremos algo en alta definición pues algo por 1920 x 1080 o lo que sea pero bueno ese igual no sería el mayor de nuestros problemas aunque sí que puede haber algún programa que no funcione en 800 x 600 entonces como ven aquí había unos requisitos mínimos pero cuidado porque igual son demasiado mínimos y claro nosotros lo ponemos y decimos joe que lento va si realmente nos pasa eso igual no nos merece la pena poner ese sistema o poner ese ese programa nos pasa también mucho con los antivirus los antivirus es una cosa es un programa que chupa mucha memoria ram entonces aunque igual nos dicen con un giga de memoria ram nos sirve resulta que el antivirus ya nos quita medio mega o 700 megas sobre un giga que tenemos pues el resto del ordenador es que no tiene memoria para funcionar y va a ir muy pobre entonces sí que es interesante tener en cuenta todo este tema de hay un mínimo pero vamos a ver si con ese mínimo nosotros soportamos como va el ordenador para no eternizarnos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana